Julián Zacarías Curi firma convenio de colaboración con la CETEI para fortalecer la difusión educativa del Sendero Jurásico con el propósito de que cada vez más personas puedan visitar Sendero Jurásico y disfrutar de sus grandes atractivos. El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, firmó un convenio de colaboración con el Sindicato Estatal de los Trabajadores de la Educación de Yucatán, CETEI. Es importante mencionar que desde la inauguración del Sendero Jurásico, el Ayuntamiento de Progreso ha promovido la celebración de acuerdos similares con distintas organizaciones, así que el pasado mes de abril se firmó el convenio de colaboración con representante del Sindicato de Colegio de Bachilleres de Yucatán, en marzo con el Sindicato de Maestros de la Sección 33 y 57 y en noviembre del 2022 con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, Delegación Yucatán. ¡Suscríbete!